Hola, ¿qué tal? Mis queridos amantes de series turcas, bienvenidos sean todos ustedes a otra entrega de este, su canal. Antes de comenzar, si aún no se han suscrito, les invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos. Y ahora sin más, comencemos. En este capítulo veremos que Ekim y Kanat compartirán momentos juntos. Aparte de esto, Kanat le promete a Ekim que no le hará daño. Y Ekim le dice a Kanat que si vuelve a hacerle daño, será lo último que haga. Y Kanat le responde a Ekim que no se preocupe, que él no es tanto. Original le propondrá matrimonio a Hazar. ¿Pero qué ustedes creen, amigos? ¿Hazar aceptará la propuesta de matrimonio de origen? Déjennos sus opiniones en los comentarios. Siguiendo con el drama, Aziz le dice a Leila que es tiempo de que ellos vivan sus sueños juntos. O Sam le dice a Melissa que está enamorado de todos sus estados emocionales. Kanat le dice a Risa, su padre, que se pudrirá con todo su arrepentimiento en la oscuridad eterna. Y también le dice que verá días brillantes para él y Ekim. Ekim le comenta a su madre que Neflut es una persona que no está bien emocionalmente. Y Kanat responde que este es un psicópata. Pero mientras están haciendo una obra en el teatro de la escuela, llega Neflut y apunta a Ekim y a Kanat con una pistola. Y dispara. ¿Pero a quién creen ustedes que le disparará Neflut? Déjennos sus opiniones en los comentarios. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí el avance 2 del capítulo 20 de esta nuestra serie Do y Benny. Hasta el próximo video.